Y hola, soy yo otra vez Me siento mucho baby, pero no me puedo contener Necesito verte Y hola, soy yo otra vez Me siento mucho baby, pero no me puedo contener Necesito verte Ay, dime cuándo estás sola No importa la hora A veces que me lata el corazón Tú estás loca, por ti yo soy loco Por tu culpa ya vermo a deshorar Sé por ti en el loco, por tu zona y rollo Y nena, tú eres mi foco Y nena, tú eres mi foco Y hola, soy yo otra vez Me siento mucho baby, pero no me puedo contener Necesito verte Necesito verte Y hola, soy yo otra vez Me siento mucho baby, pero no me puedo contener Necesito verte Ay, dime cuándo estás sola Y hola, hola No importa la hora A veces que me lata el corazón Tú estás loca, por ti yo soy loco Por tu culpa ya vermo a deshorar Sé por ti en el loco, por eso no hay rollo Necesitoerte Ni en el loco, eres mi foco Te gusta cuando tú más locos Sabes que se siente de locos Y hola, soy yo otra vez Me siento mucho baby, pero no me puedo contener Necesito verte Y hola, soy yo otra vez Me siento mucho, baby, pero no me puedo contener Necesito verte Y hola, soy yo otra vez Me siento mucho, baby, pero no me puedo contener Necesito verte Y hola, soy yo otra vez Me siento mucho, baby, pero no me puedo contener Y necesito verte Y hablar, sueño atraer Lo siento mucho baby, pero no me puedo contener Y necesito verte